Hola gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video En esta ocasión les traigo una review de una plantilla ¿Y cuál plantilla van a decir ustedes de este tío que me está contando si está en una plantilla de conceptuales? Pues el punto es de que la plantilla es una Bundesliga que utilicé Pero la tuve que vender el día lunes Para hacerme mi nuevo equipo para este FUT Champions Y no había hecho todavía la review, pero tengo guardado todos los clips de FUT Champions, de los goles Así que les voy a traer aquí la review y les voy a hablar más o menos de cómo me fue cada jugador Comenzamos con la portería Neuer, en general, tengo que decir que es un portero que esperaba que me gustara un poco más Los primeros partidos muy bien Luego empezó como a encantarme un poco, por lo que vale Que eran 55 mil monas, me costó a mí, ahorita está más barato No siento que valga la pena Vale 170 mil monas esta plantilla, menos de 175 mil Así que, no sé gente Yo pondría aquí, tal vez intentaría con Burki, porque es más alto O incluso Buscaría ahí una opción con Harder y Gif o algo así Luego en Babu, en Babu tengo que decir que es muy bueno, la verdad Tiene mucho físico Es muy rápido, no se cansa Defiende regular Tampoco ataca bestial porque ese pase le falta un poquito Se entra bien pero el pase corto, bueno el pase largo más bien, perdón, cuando das como un centro cruzado Un busca piernas No lo hace muy bien, siempre daba los balones mal Pero para regresar y defender en temas defensivos me pareció muy bueno por su fuerza que tiene 82 y energía 91, o sea que no se cansa Así que este en Babu lo podría recomendar por las monedas que vale Pasamos a Akanji Akanji que irónicamente de los dos centrales fue el que menos me gustó Pero estos dos centrales me gustaron bastante Más que los del primer equipo que probé Que les traje que era una Santander barata Tal vez no tanto como los de la League One Bueno este central me en... No tanto como Kimpembe o Marquinhos Pero se me hizo que es bastante rápido Aunque hubo momentos que lo noté que bastante tronco O sea que me quería dar la vuelta para alcanzar al central Y como muy torpe Y siento que a veces le faltaba un poquito como un plus En el tema de las barridas O sea se barría como que muy mal a veces Pero en general es bastante bueno Y lo que tengo que decir lo único es que se cansa bastante rápido Luego tenemos a Ta Que este Ta, ojito eh Aunque tenga 71 de ritmo Corre bestial Me pareció que corría más que Akanji No sé por qué Me pareció bestial Es un centralaco El mejor que he probado siempre está bien posicionado Defendía brutal Le entraba brutal a los balones Era muy difícil que le ganaran Y luego cabecea Super bien ganar todo por arriba Eso es un central alto Es un 1.95 Tal vez por eso tiene esa ventaja Sobre Akanji Que es un poquito más bajito Pero era una bestia No lo podía pasar Y luego 1.93 de fuerza Este ta es simplemente recomendado Gente es una bestia Luego a Hakimi Hakimi me pareció Todavía mejor que Mbabu Porque es más alto 1.81 O sea A pesar de que Creo que Mbabu es más alto 1.84 Pero Este Hakimi en el campo Lo notaba más alto Corría más Mucho más Corre porque tiene una zancada Se nota como si tuviera una zancada más grande No sé por qué Se nota más alto en el campo Nunca se cansaba Ataca súper bien este O sea Tiene unos centros brutales Un pase corto muy bueno El pase largo este Jugador sí lo hacía bien A pesar de que tenga 68 No sé si era por el estilo Química que le tenía también Y regaté a este Este no es nada tronco Siempre iba con el balón Y pago el pie Me encantó este Hakimi Witzel Witzel lo noté un poco flojito Como que no se reflejaban De sus stars No malo Sí es muy completo Y sí defiende bien Lo voy a decir O sea Defiende bien Pero hasta ahí Lo noté bastante cumplidor Y hasta ahí En algunos puntos Lo noté un poco lento Como que No le alcanzaba La velocidad a veces Pero En general Me pareció bastante bien Un poquito tronquito También a veces Pero está bien Es un jugador cumplidor Lo voy a decir No te da nada extra Pero es bastante Cumplido en todas las líneas Así que Un bastante jugador regular Para mí Tal vez yo pondría aquí A Delaney y Elif Así que Ustedes si quieren probar Delaney y Elif Está bien Luego Goretzka Este Goretzka Sí es bestial gente Corre bastante Tira bien Se posiciona bien Pasa bien O sea Pasa bestial No es tronco A pesar de ser un jugador Alto 189 Es ágil O sea Tiene siempre Un control de balón Compostura Hace todo bien Este jugador No hay nada que haga mal Tal vez en el tema defensivo Podríamos pensar Que le falta un poco Pero para mí Funcionaba súper bien En defensa Porque La carta yo la compré Con el sombra Entonces también Eso le da un plus defensivo Pero de todas maneras Funcionaba súper bien En defensa Acortada a bastantes balones Incluso mejor que Witzel Este sí es una bestia Lo recomiendo al 100 Brand Brand se cansa bastante rápido O sea Para No sé si porque A mí siempre me pasa Que mis MC2 Tienen que tener mucha energía Porque se me cansa muy rápido Por como los uso Pero para minutos 50 Ya estaba muerto Este jugador Pero Tiene un tiro bestial Con la derecha Sí con la derecha Pero con la izquierda No tira Ni una Ni una caca O sea Con la Aunque tenga El 4 de pie débil Tiene 2 de pie débil Tira horrible Con la izquierda Con la derecha Tiene un tiro brutal Gente Mete todo lo que tira De fuera De dentro del área Es un jugador rápido 87 sprints bastante Luego Se posiciona bien Siempre está en el lugar Indicado para rematar Y Como vemos Fuerza de tiro 81 80 de tiro largo O 878 de bolas Un bastante equilibrado Estás de tiro Me encantó su tiro Pasa bien Y siempre Me gusta recatear con este Porque siempre lleva Algo no me he pegado al pie Luego pasamos a Sancho Sancho que es de mis favoritos Por los que me dice Estrabundes Que le sigue usando a Sancho Un poco más Ahora que ya lo usan Enbande Y desde el principio del partido Ya puedo decir Que Dembele Si es mejor que Sancho Pero Sancho de todos Me encantó Tiene 5 de skills Y 4 de pie débil Con las dos piernas Tira bien Llega bien a A siempre donde tiene que estar No se cansa rápido O sea la verdad Te aguanta hasta como Hasta el minuto 80 y tantos Que está bien Corre rápido Se posiciona bien Tal vez le falta un poco De tiro largo Pero aún así Me gustó su tiro No sé si porque está chetado Porque es carátula de FIFA No sé Pero me gustó bastante su tiro A pesar de que tenga Bastante mal al tiro Me gustó bastante Pasa bien Pues no tengo ninguna pega Con este jugador Aunque Sus stats de pase también 59 de pase largo Me encantaba su pase largo Yo creo que está muy chetado Este jugador Así que tiene que probarlo gente Sobre todo Los que usan skills Es una gozada Este jugador Luego puse a Plea Que ya les traje una review Hay una review de Plea Para que la vean en el canal Pero en reglas generales Este Plea Me costó agarrarle El modo este delantero Pero ya que le agarré Tira brutal Es brutal en temas De tiro largo Corto Es de los mejores tirados Que he probado Y poco más que decir De él Perisic Perisic no puede ser No en el extremo Más rápido Aunque es 84 el ritmo está bien Y en el cancho Si se nota la velocidad Si se puede ir por velocidad De la mayoría de los laterales Pero Este Perisic lo escogí Porque tiene un plus brutal Que es que tiene Un tiro bestial Con ambas piernas Tiene 5 de pie débil Y se notaba en el campo Con la pierna que le tirabas Era bestial el tiro Fuerza de tiro 84 Boleas 81 Posicionamiento 83 Siempre está en un buen lugar Y luego Tiene el plus de que se entra bien Pasa bien Regatea bien Es súper completo Me gustó más que Coman Porque Coman lo intenté probar Antes de hacerme una Bundesliga Y no me gustó mucho Pero este Perisic me encantó Y tiene el plus de que Brand Como me aguantaba hasta el 150 Cambiaba Perisic al MCO Y me te había cambiado Un extremo izquierdo Así que ya saben gente Esta es la plantilla Una calificación sobre 5 Que le pondría Le pondría Un 3 sobre 5 Porque le faltan Algunos temas Para mí cambiaría El portero Este Witzel Tal vez esté El altero por Werner Y el MCO por Royce Porque Brand Se cansa bastante rápido O Havers Tal vez tendría que probarlo También a Kanji Lo cambiaría tal vez Por Lucas Hernández Así que Dejen su like Comenten Y suscríbete Para si están viendo Más videos gente No olviden Y seguirme Twitter en Twitch Que está en la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 All around my room My words so bright It's hard to breathe But that's alright Hush Hush ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!